El Pincel Mágico Un cuento desde China Hace mucho tiempo, en un país gobernado por un perverso emperador Un niño huérfano llamado Ma Liang soñaba con convertirse en un pintor famoso ¿Qué estás dibujando hoy? Es hermoso, Ma Liang Eres un artista que puede engañar a los pájaros ¿Quién ha escuchado hablar de un artista sin pincel? Parece que la casa está floja hoy Bueno, después de todo nuestra cacerola no se quedará vacía ¡Alto! ¡Patrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quieres? Quisiera pedir prestado un pincel, señor ¿Y por qué querrías tú pedir un pincel? Para pintar, señor Solo los niños ricos estudian pintura ¡Largo de aquí! No hay nada que hacer Solo un pincel podría darle vida Jamás seré un pintor No hay nada que hacer Malian Yo tengo un pincel mágico para ti Solo para ti Pero recuerda Es lo que está dentro lo que es importante Pinta desde el corazón Pinta desde tu corazón Pinta desde tu corazón ¡Es real! ¡Mi propio pincel! ¡Una carpa! Mira, te faltó algo Ah, sí ¿Puedes pintarme otra cabra, Malian? ¡Oh, no! Ese pincel tuyo podría divertir al patrón Y después, quién sabe Tal vez nos facilite la vida a todos ¡Vaya, vaya, Malian! ¿Puedes hacer trucos mágicos con tu pincel? Veamos Píntame Otro de estos No No puedo ¿Cómo te atreves a negarte? Llévalo al granero Y veamos Qué tan obstinado será Cuando tenga frío y hambre ¿Por qué no pensé en eso antes? Veamos Veamos si el muchacho ya entró en razón Pero ¿Qué? Rápido, abre esa puerta ¡Abre esa puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Quédate atrás! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Gracias! ¡Allí estás! Rápido, ¡captúralo! ¡Estúpido! ¡El emperador se enterará de esto! Pincel mágico, pincel mágico. Úsalo con el corazón. Este pincel es para mí. Una mágica pincelada y el espíritu habló. Ten cuidado. Aunque ve llover, oiga tronar. Y haga frío, practicaré. Todo honraré. Haré halcones volar y dragones que cobren vida. Y sobre el rojo mar, mil botes navegarán. Pincel mágico, a otros puedes ayudar. Úsalo con el corazón. Línea a línea aprenderé lo que debo hacer y podré andar hacia la verdad. Mi vida es pintar, en mis manos es el porvenir. Verán entre cielo y tierra, al Fénix renacer. Y como un rayo de sol, sus alas doradas brillar. Con tu pincel podrás tu destino pintar. Con mi mágico pincel, mi destino pintaré. Mira, a tu grulla le falta el ojo. ¿Por qué nunca terminas tus pinturas? Es mejor así. No causan problemas. ¿Problemas? ¿Quiénes son? La guardia imperial. Tienen gran poder. Así que mantén tu vista abajo. El emperador ordenó la captura de un joven fugitivo de Chang Feng muy peligroso. El chico tiene un pincel diabólico. Cualquiera que lo esconda será castigado por el mismo emperador. Ese es el chico. Atrápenlo. Así que tú eres de quien he oído hablar. Dicen que tienes un pincel encantado que puede realizar poderosos trucos. Muéstrame. Pinta. Muy lindo. Pero no es lo que tenía en mente. Observa. Oro. 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 Parece que el pincel ha encontrado a su verdadero maestro. ¿Lo ves? Soy un gran pintor, así como un gran emperador. ¿Lo ves? Soy un gran pintor, así como un gran emperador. Creo que juntos podríamos convertirnos en los mejores pintores del mundo. ¿No lo crees? Bien. Ahora píntame una habitación llena de oro. No. Pero una habitación llena de oro puede agotarse a su alteza. Mientras que un árbol de oro jamás deja de crecer. Buena idea. Pero difícil de resguardar. Si lo pinto en una isla, su majestad, no necesitará guardias. ¡Excelente! Llévame allí ahora. Lo que usted desea, alteza. Pincel mágico. A otros puedes ayudar. Úsalo con el corazón. ¡Ven, Kamalian! ¡Llena las velas con viento! ¡Más viento, Malián! ¡Más viento, Malián! Pinta viento adecuado para un emperador. ¡Es suficiente! ¡Malián! ¡Malián! ¡Ságuenos de aquí! Pero su alteza, usted nunca dijo que quería regresar. ¡Llévame de vuelta con mis súbditos! ¡Yo soy el emperador! Pero los emperadores que gobiernan y pintan movidos por la avaricia, no merecen regresar. Malián recordó que lo que está adentro es lo que importa y siempre pintaría desde su corazón. ¶ ¡Malián! ¡Gracias! ¶ ¡Vine! Gracias por ver el video.